En mi vida cotidiana lo que me hace sentir una mujer que decido es mi búsqueda personal, entonces tener clara mi identidad, lo que quiero ser y hacer. Entonces en mi vida diaria pienso siempre en hacer lo que me gusta. Me considero una mujer que decide cuando decido llevar mi maternidad a mi manera, llevando la crianza como yo quiero y también informándome. Yo soy una mujer que decide porque decidí tener una crianza consciente, porque decidí quedarme en la casa y quiero dejar el legado para mis hijas en que tengan el poder de decidir. Yo creo que debería la sociedad ser más tolerante y apoyarlas un poco más, para que puedan romper todos esos paradigmas y todos esos estigmas que tienen sobre sus hombros que no les pertenecen. Yo siento que en la sociedad hace más falta apoyo hacia la mujer e inclusión también. ¡Por favor! ¡Gracias!